¿Necesita usted algo? ¿Alguna fecha? ¿Un rato? Yo sé mucho de historia. Me saqué de ellas. ¿Si quiere le puedo ayudar? A lo mejor anda buscando un personaje. Sí, un personaje. ¿Aparezco aquí? Claro que sí. José María Morelos y Favón. ¿En esas páginas? Sí, tiene. Y en cientos, en miles de páginas. Con minúsculas, entre comillas, rodeado de epitetos. José María Morelos y Favón es el nombre de un héroe. ¿Quiere que le vea algunos textos? Es cierto. Se necesitarían, gracias. Se necesitarían muchas horas de muchos días para decir todo lo que en la historia se referencia al héroe. Eso quiere decir que fui perdonado. ¿Quién tenía que perdonarlo? ¿El país? ¿El país? ¿La historia? ¿La historia? Pero si no le digo que la historia no es otra cosa que saltarlo. Es más, ¿es más, sus enemigos profesionales reconocen su estatura de gigante? ¿Susura y de todo? El ejército insurgentista fue derrotado por las tropas españolas con apoyo desde la ciudad de México. A la medianoche, a la medianoche, logramos penetrar su campamento. ¿No le interesa conocer el nombre de quien nos ayudó? Nunca mentes a lo que acabas, por favor. No se exprese usted así de a justinme que olvide. El hombre ya ha contribuido a su intento fallido. Este es usted y de sus compiches de quien hablo. ¡Mira sus palabras, señor Boreros! No estamos en igualdad de condiciones. Por supuesto que no lo estamos. Yo soy su prisionero y usted se da valor por eso, ¿será que el por dentro le consume el miedo? No confunda el miedo con el respeto, señora Moreno. Aunque usted no lo crea, lo respeta. Señor Moreno, antes de comenzar con el interrogatorio, yo, Félix Camilla Cayeta, le hago la siguiente propuesta. Si usted renuncia a sus ideales, yo prometo darle todas las comodidades al nombre de Fernando VII. Y deseando hacer, en su honor y obsequio, prueba de mi deferencia y respeto al carácter sacerdotal, mando que dicho reo sea ejecutado fuera de las carinas, e inmediatamente se dé sepultura eclesiástica a su cadáver, sin sufrir mutilación alguna en sus miembros ni exponerlos a la expectación pública. Para todo lo cual, tomará las providencias oportunas el señor Félix María Calleja, a quien comento la ejecución de esta sentencia. Todas las comodidades al señor Félix María Calleja, ¡Fuego! ¡Elmo! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Es el más grande genio militar de México. Fue fusilado en Ecatepec en 1815 por la espalda, como materialista, reísta y traidor, hereje y fautor de herejes, según juicio de los militares y eclesiásticos españoles.